La madrugada del 19 de octubre, Alejandro Trejo Altamontes, un exalumno de la UPAEP, recibió un disparo en la cabeza cuando evitó que delincuentes le robaran su automóvil Volkswagen tipo Gol, esto en la colonia Resurgimiento de la capital poblana. Después de permanecer internado en el hospital de Listep, la mañana de ayer los médicos confirmaron que el joven de 33 años había perdido la vida. Fue la esposa de la víctima quien declaró a las autoridades que el asalto ocurrió en la calle 30 Norte, a la altura del número 806, casi esquina con la calle 8 Oriente, cuando Alejandro manejaba su automóvil y un Volkswagen tipo Jetta color gris Oxford lo interceptó. De esta unidad bajaron tres hombres y le exigieron las llaves del automóvil, sin embargo, aparentemente Alejandro se negó y fue entonces que le dispararon en la cabeza. Alejandro estudió Ciencias de la Computación en la UAP y una maestría en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología en la UPAEP, donde también impartía clases. Sin embargo, su esposa informó que actualmente se encontraba trabajando en el área de desarrollo policial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El rector de la UPAEP lamentó este asesinato y dijo que no se puede perder la esperanza de reconstruir pronto entornos de paz y solidaridad para Puebla y para nuestro México. En tanto, exalumnos de la misma institución educativa condenaron que la seguridad de los estudiantes no sea prioridad ni para las autoridades municipales ni para las del Estado. Gracias.